Música Los manuales para la formación y el fortalecimiento de la participación política de las mujeres indígenas surgen como el resultado de la colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y pretenden ser una herramienta para motivar e incrementar la participación política de las mujeres indígenas mexicanas en contextos diversos. Ambas instancias reconocen a las mujeres indígenas como actoras relevantes que con gran fuerza cuestionan la desigualdad étnica y de género aún enraizada en el país, desarrollan propuestas para el avance de sus derechos y que requieren mayores espacios para ser escuchadas. Estos contenidos recuperan los aportes de mujeres indígenas y no indígenas, de académicas, activistas y funcionarias, de mujeres jóvenes y de aquellas con más años de experiencia. En el primer tomo titulado Identidad y participación de mujeres de pueblos indígenas, parte del hecho de que las mujeres indígenas participan activamente en distintos ámbitos y que su participación se fortalece a partir de la afirmación de su identidad de género como parte de un pueblo indígena y como ciudadana mexicana. ¿Cómo están? Bienvenidas a Género y Política. El día de hoy estamos muy contentas porque vamos a retomar esta sección de Diálogos Feministas en donde vamos a estar tratando acerca de algunas obras cuya lectura nos ayuda al desarrollo político, a nuestro fortalecimiento, a nuestro empoderamiento y al liderazgo político, a fortalecernos. Así que no se pueden mover de donde están. Qué bueno que ya están con nosotras. Bienvenidas. Gracias por darle like, por compartir nuestros programas y por comentarlos. Este programa es para todas, para todas ustedes. El día de hoy, como bien les comenté, estamos en Diálogos Feministas. Así que prepárense, por favor, porque el día de hoy, fíjense nada más, vamos a hablar sobre el tomo uno de los manuales para la formación y el fortalecimiento de la participación política de las mujeres indígenas respecto a la identidad. Participación de las mujeres de los pueblos indígenas, esto publicado por el Instituto Nacional Electoral en colaboración del Instituto de Liderazgo Simón Dubuwa. Entonces, pues vamos a tratar un tema que de verdad necesita ser atendido y en género y política, porque ustedes nos lo pidieron, vamos a tratarlo el día de hoy y para ello tenemos tres invitadas extraordinarias a las cuales yo les agradezco mucho de verdad el esfuerzo que están haciendo por conectarse con nosotras el día de hoy en género y política. Vamos a comenzar. ¿Qué les parece si yo les presento a la doctora Georgina Méndez Torres? Ella es indígena, cholo, orgullosamente, doctora en ciencias antropológicas, docente de la Universidad Intercultural de Chiapas. Sus intereses son en la investigación, están orientados a la participación política de las mujeres indígenas, la inclusión, estudios de género y etnicidad. Doctora Georgina, le agradezco enormemente que esté con nosotras aquí en Género y Política. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. A ustedes, un honor tenerla con nosotras aquí en el programa. Voy a presentarles también a la maestra Marisol Vázquez Piñón. Ella es maestra en ciencias políticas y género, conferencista, tallerista y fundadora del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca, investigadora del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana en Oaxaca. Maestra Marisol, muchísimas gracias y saludos también hasta allá hasta Oaxaca. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Gabriela, qué gusto estar aquí con ustedes, con la doctora Georgina y con Federica. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes y no por menos importante, les voy a presentar a Federica Gómez Díaz. Ella es coordinadora de Seguridad Alimentaria del DIF Municipal de Pantelo, Chiapas y coordinadora del Grupo de Mujeres Artesanas. Federica, te doy la más cordial bienvenida a Género y Política aquí a Diálogos Feministas. ¿Cómo estás? Gracias, Gabriela. Buenas tardes. Muy bien y un saludo a todos ahí, compañeras. Un gusto conocerlas. Pues bienvenidas a las tres y qué les parece si aprovechamos el tiempo y me ayudan comentándonos un poquito más acerca de estos manuales para la formación y fortalecimiento de la participación política de las mujeres indígenas. Doctora Georgina, una de las colaboradoras del Instituto de Liderazgo Simón Dubuwa, por favor, usted colaboró en estos manuales, platíquenos un poquito más acerca de ellos. Bueno, pues estos manuales, bueno, primero, bueno, igual, ¿no? Este, agradecer la invitación, igual conocer aquí a las compañeras con las que vamos a poder dialogar. A mí me parece que una de las posibilidades ahora que nos da esta, pues en medio de toda esta tragedia que vivimos, pues es la posibilidad de conocer a mujeres y a muchas personas en la distancia, ¿no? Y sobre el tema específicamente que abordamos acerca de los manuales, yo creo que es un elemento fundamental resaltar que, bueno, si bien es cierto que ha habido muchos manuales acerca de la participación de las mujeres indígenas específicamente, yo creo que el que lo haya retomado el INE y junto con el Instituto de Liderazgo Simón Dubuwa, pues es una oportunidad para reflexionar acerca de la participación de las mujeres indígenas a nivel, por lo menos en este caso, de el acceso a participación de las mujeres, tanto en la comunidad como en el sistema de partidos políticos, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es una oportunidad nuevamente, pues para reflexionar acerca de cómo lo viven las mujeres, cuáles son los temas fundamentales en los que tienen que reflexionar tanto a nivel comunitario y cómo esto afecta a las mujeres indígenas en su nivel de participación comunitaria. Entonces, yo creo que es una oportunidad que tenemos, por lo menos no para los que estamos directamente vinculados a partidos políticos, pero yo creo que es un tema fundamental de volver a colocar el tema, sobre todo cuando se acercan nuevos procesos electorales y que hay una necesidad muy importante para volver a reflexionar acerca de cómo se da la participación de las mujeres indígenas, tanto a nivel comunitario, y yo creo que esto es lo que nos ofrece estos manuales. Le agradezco mucho, doctora. Maestra Marisol, ¿usted qué opina sobre estos manuales que buscan incentivar, pues, los mecanismos de reflexión y diálogo entre las mujeres indígenas? Bueno, yo coincido con la doctora Georgina. Yo creo que esto es un instrumento relevante para conocer las propias opiniones de las mujeres indígenas. Hay muchos manuales, como bien lo señala la doctora, pero este manual en específico a mí me gustó porque retoma las propias opiniones de las mujeres, se basa en hechos concretos, como en ejemplos muy claros de lo que viven ellas todos los días en sus pueblos y comunidades. Y es un manual chiquito. En realidad son 70 hojas que incluye una serie de dinámicas que a mí me parece muy interesante que las instituciones, los partidos políticos, las propias mujeres indígenas lo consulten porque es un espacio para abrir el diálogo. Y eso me parece fundamental. Yo creo que los pueblos y comunidades indígenas siempre han escuchado al Estado mexicano y ahora es hora de que el Estado escuche a los pueblos y comunidades indígenas y entienda qué es lo que quieren decir, cuál es la forma de participación, cuál es el mejor método para que las mujeres se incluyan en estos espacios de toma de decisiones. Yo, algo que me gusta mucho del manual es que en muchos otros espacios como que se reflexiona que en los partidos políticos hay menos violencia contra las mujeres en cuanto a su participación y que a veces en las comunidades indígenas se les violenta más. Yo creo que esto es falso. En ambos partidos, como en el de sistemas de partidos políticos, como en sistemas normativos, existen obstáculos para que las mujeres participen y este manual es justamente una herramienta que tienen para tener mayor acercamiento a los pueblos y comunidades y entender cómo mejorar esta participación de las mujeres. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra Marisol. Federica, por favor, regálanos tus comentarios al respecto de estos manuales. Pues respecto a los manuales, pues ahora sí que como decían las compañeras, pues es una oportunidad para las mujeres indígenas para reflexionar, pues tanto como en el nivel comunitario también, pues es algo muy relevante en busca de muchas oportunidades para las mujeres indígenas. Se basa en muchos hechos que, bueno, a mí en lo personal, hasta donde pude entender y a lo largo de mi experiencia como una organizadora de las mujeres indígenas, pues también en la política, pues hay muchas cosas ciertas que en el manual decía, pues la verdad, porque hoy en día, pues yo creo que las mujeres deben ser tomadas en cuenta, así como en las cuestiones políticas, pues así como en mi pueblo, en el pueblo de Panteló, pues anteriormente las mujeres, pues en estas cuestiones no eran tomadas en cuenta, pero hoy en día, pues ahora sí que las mujeres han reflexionado a lo largo de estos años y la verdad, este manual, pues yo digo que se basa en muchos hechos y es más que nada para reflexionar que las mujeres indígenas son de igual tomadas en cuenta, tanto como en la cuestión política. Pues ese es mi punto de vista en lo que es lo de las manuales. Muchísimas gracias, Federica. Yo quisiera preguntarle también a la doctora Georgina, ¿cuál es la situación actual que viven las mujeres indígenas y cuál es la relación con la historia de los pueblos indígenas en la conformación de nuestro país? ¿Por qué es tan importante esta reflexión para fortalecer, pues la participación política de las mujeres indígenas, así bien, sí? Pues bueno, retomo algunas ideas aquí de la maestra. Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Yo creo que ha habido, yo creo que recientemente se ha visibilizado más una, pues las distintas problemáticas a las que se han enfrentado los pueblos indígenas. Hasta hace, bueno, ya algunas décadas se ha venido en un proceso de reflexión de la participación de las mujeres indígenas, tanto a nivel comunitario como a nivel de partidos políticos. Yo creo que la reflexión en relación a partidos políticos ha sido más o menos reciente. En la conformación del Estado-Nación, que nosotros, bueno, ya varios conocen, ¿no? Y varias conocemos, pues siempre ha estado como esta, pues estas historias de colonización y de dominación hacia los pueblos indígenas, ¿no? Y ahí lo que ha habido, pues ha habido una invisibilización de los derechos de los pueblos y de alguna manera eso ha afectado a, pues a lo largo de la historia, pues en la continua desigualdad y condiciones de pobreza y discriminación en la que los distintos pueblos, por ejemplo en el caso mexicano, pues hemos vivido, ¿no? Cuando nosotros ya reflexionamos y lo traemos a los casos específicos de mujeres indígenas, pues efectivamente vemos que la situación de las mujeres se agrava, ¿no? Se agrava en el sentido de que como ha habido muy poca reflexión acerca de la participación de las mujeres en los espacios comunitarios, ¿no? Entonces ahí no tenemos como estas estrategias de articulación y de diálogo al interior mismo de las comunidades. Han sido las mismas mujeres indígenas quienes han criticado y han puesto a, pues de alguna manera reflexionar entre las mismas mujeres de la comunidad cómo han sido las historias en las, las historias de las mujeres en la comunidad. Y han sido las mismas mujeres las que se han organizado a través de redes, organizaciones a nivel local, comunitario, estatal, pues y a nivel nacional e internacional en el que las mujeres han dicho, pues nosotros también existimos y nosotros también queremos participar en esto, en esto que se llama Estado, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, pues, ver esta articulación entre la historia, la historia de los pueblos indígenas y la historia específica de las mujeres indígenas en especial, ¿no? Porque en esta interlocución pareciera ser que efectivamente hubiera una ruptura, ¿no? Como que no hay una reflexión específica en el caso de las mujeres, pero lo que más bien vemos es que ha habido toda una serie de tensiones, ¿no? Estas tensiones entre, pues sí, por un lado los derechos comunitarios y por ejemplo los otros derechos que como ciudadano nos corresponde, pero que en la, en el análisis ya profundo de cómo han participado las mujeres a nivel comunitario, pues efectivamente ha habido incluso todavía muy poca reflexión considero, ¿no? Y yo creo que, bueno, si ya lo colocamos en los manuales, efectivamente yo creo que hay una, este, intención de reflexionar desde el sentido de las mujeres, colocar estos saberes comunitarios y colocar ejemplos concretos de cómo ha afectado a las mujeres y que sean las mismas mujeres indígenas las que señalen cuáles han sido los obstáculos a los que se han enfrentado en este proceso de participación comunitaria por un primer nivel, ¿no? Y ya ni digamos a un nivel de sistema de partidos, ¿no? Así es. Yo quisiera también escuchar, antes de que nos vayamos al corte, a Federica, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es la situación de las mujeres indígenas y por qué es tan importante que reflexionemos esto para que la participación política se dé? Pues este, como, como este decía la, la maestra, pues este, pues efectivamente este, las, la participación de los pueblos indígenas, más, más que nada en, en los pueblos. Bueno, voy a hablar, este, más, más cercano a lo que he vivido, a lo que es mi pueblo, pues efectivamente este, en los, las mujeres indígenas más que nada tienen que reflexionar mucho en cuestiones políticas, por lo mismo de que este, se, últimamente ahí, pues la verdad se vive muchísimo lo que es, es el machismo, ¿no? El machismo y no, no, no se le daba lugar a las mujeres. Más que nada hoy en día, pues la, la política, pues antes no, las mujeres no eran mezclados ahí, como bien decía hace rato, pues es lo, a los pueblos indígenas, tanto como los, este, comunitarios, al igual que, que este, pues, este, ¿cómo le puedo explicar? La historia de los pueblos indígenas, pues, se basa a, a los, a los hechos reales, que desde que más que nada en los antepasados han, han vivido, y pues hoy en día, pues como bien lo decía la, la, la maestra hace rato, pues más que nada, este, podemos decir de que, pues prácticamente no, no, no estamos tomados en cuenta, pues la, la verdad en el, en lo muy particular en, en los pueblos indígenas, tanto como lo que es el mío, en mi pueblo de Pantelo, pues la verdad, más que nada, pues ahora sí que las mujeres tienen que reflexionar o a lo base de lo que han vivido, pues prácticamente hoy en día, pues es para que reflexionen en esta cuestión política, ¿no? Y también, este, pues la verdad en las, en las comunidades vividas, pues la verdad muy poco lo que, lo que hoy se vive, lo que hoy se vive en día en algunas, en algunas comunidades del pueblo, pues ese, es el machismo, pues la verdad en, en, en estas cuestiones, pues no tienen mucha participación política las mujeres, pero yo creo que día a día van, irán reflexionando a base de ellas mismas, prácticamente como, como digo yo y como dice mi, mi grupo de mujeres, la, la reflexión, los conocimientos, lo, lo hacemos nosotras mismas, ¿no? Cada día, pues este, reflexionamos ambos, tanto como ellas, como todas las mujeres indígenas de mi pueblo, pues yo creo que en esta cuestión política, pues ahora sí que cada quien reflexiona. Muchas gracias, Federica, me encantaría también escuchar, antes de irnos rapidísimo al corte a la maestra Marisol, ¿cuál es su punto de vista de lo que se está comentando? Pues, mira, yo coincido con Federica, yo creo que cada comunidad indígena es distinta, hay comunidades indígenas donde la participación de las mujeres se ha llevado a cabo desde hace mucho tiempo y hay otras en las que no pueden participar en la asamblea comunitaria, que es, digamos que la máxima autoridad en las comunidades. Entonces, ¿de qué depende también que avancemos en esta participación de las mujeres? En que haya reflexiones internas, porque no podemos llegar, digo, a mí me encantaría que todos los ayuntamientos de todos los estados tuvieran mujeres ahí, incluidos las comunidades indígenas, pero entiendo que eso representa a veces para las mujeres una carga adicional de las otras cargas de trabajo que ya tienen, ¿no? El trabajo comunitario, el trabajo personal y luego le imponemos una carga para estar en un ayuntamiento que muchas veces estos son cargos que no reciben paga. Entonces, las mujeres en lugar de verlo como una oportunidad, digamos, para hacer crecer su carrera política, pues lo ven como una imposición y como trabajo adicional. Entonces, yo coincido con Federica, las reflexiones tienen que ser internas, tienen que ser con las mujeres dentro de las comunidades, tienen que platicarlo dentro de las asambleas comunitarias y llegar a mejores equilibrios para que, en la misma medida como las mujeres se incorporan a los cargos públicos, haya hombres que se incorporen al trabajo doméstico y de cuidados, porque eso también necesitamos que ahí estén. Entonces, sí creo que tiene que ser una reflexión colectiva. ¿Para quién está hecho este manual? Yo nada más quiero recordar un dato, que dos de cada diez personas en este país se autoescriben como personas indígenas. Entonces, la mitad de esa población son mujeres. 51% de la población indígena en México está conformada por mujeres. Esto nos indica que no es cierto lo que nos han hecho creer que México es un estado solamente mestizo. Hay un montón de comunidades indígenas distribuidas en 65 grupos étnicos, y todos los estados del país tienen población indígena. Tamaulipas, que es el estado que menos tiene, 6% de su población es indígena. Entonces, sí me parece que deberíamos de estar pensando en este tipo de instrumentos, en este tipo de diálogos entre las mujeres, en las distintas comunidades, en todas las entidades, para garantizar su derecho a la participación. Muchísimas gracias a las tres, por favor. No se vayan. Vamos a continuar comentando esta obra publicada por el Instituto Nacional Electoral en colaboración con el Instituto de Liderazgo Simón de Buboa, que plantea, por cierto, también analizar esta entidad indígena de género, los roles y estereotipos a los que se enfrentan. Pero esto lo vamos a comentar con nuestras invitadas cuando regresemos del corte. Mientras tanto, ustedes, por favor, ya saben, ayúdenos a comentarlo, a compartirlo, para que este programa llegue todavía más y más y más a más mujeres. Por favor, compártalo. Yo soy Gaby. No se muevan. Ahorita regresamos. Los procesos de formación política son fundamentales para el fortalecimiento y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, especialmente de las mujeres indígenas, que históricamente han sido excluidas e invisibilizadas. Por una sociedad democrática e incluyente, con nosotras todo, sin nosotras nada. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en Género y Política, en Diálogos Feministas. Por favor, escríbanos, regálenos sus comentarios, porque ya saben que son muy importantes para todas nosotras y para todos los que hacemos posible género y política. Seguimos comentando en este programa, por favor. Yo le voy a pedir a la maestra Marisol, esta obra también, como lo mencioné antes de irnos al corte, pues plantea analizar la entidad indígena de género. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Esa parte me pareció muy interesante porque tiene que ver con esta identidad que tienen las mujeres como entes individuales, entes colectivos y también como parte de la ciudadanía en México. Entonces, cuando hacen esta distinción, lo que te dicen es que las mujeres un poco juegan en estas tres esferas e intentan como dar sentido a sus actividades en cada una de ellas. Yo creo que es importante señalar que en las comunidades indígenas operan dos sistemas de reglas. Digamos, las reglas del sistema jurídico que conocemos en el resto de las entidades, que es el derecho positivo, y el derecho constitucionario, que esas son las reglas que rigen cada día el actuar de las personas en las comunidades. Y ese otro tipo de reglas también son muy importantes para garantizar que las mujeres, digamos, sigan cumpliendo los roles y estereotipos a los que tradicionalmente se han visto vinculadas. En el caso de las comunidades indígenas, por ejemplo, todavía se acostumbra que las mujeres pidan permiso a los maridos si es que quieren participar para la elección de un cargo o quieren participar como parte de un partido político. Entonces, ese tipo de regla que todavía está ahí, lo que tiene como implicación es que haya mujeres que todavía, en caso de una respuesta negativa, pues les cueste mucho más trabajo, digamos, participar en la esfera política. Y a pesar de que, digamos, jurídicamente solo 420 municipios están reconocidos en los sistemas normativos, la mayoría en Oaxaca, con 417, en el resto de las entidades siguen operando este tipo de acuerdos constitucionarios, que luego tienen implicaciones también en la participación política de las mujeres. Entonces, esta parte de las tres esferas, la individual, la colectiva y la ciudadana, son súper interesantes para investigar, para conocer y para saber también cuando nos queremos acercar a incentivar la participación de las mujeres en comunidades indígenas. Doctora Georgina, ya nos empezaba ahorita a comentar un poquito la maestra Marisol. Yo a mí me gustaría que usted nos ayudara. ¿Cuáles son estos roles y estereotipos de género que las mujeres indígenas, pues, tienen que enfrentar para desmontar y empoderarse? Bueno, yo creo que circulan varios imaginarios en relación a las mujeres indígenas, ¿no? Y yo creo que a veces muchos de esos imaginarios son imaginarios también racistas, ¿no? En el sentido de que, por un lado, dicen, ¿no? Las mujeres indígenas no tienen una opinión, ¿no? Porque no se ha construido una opinión, porque se está relacionando que construirse una opinión muchas veces tiene que ver por todo, que tiene que pasar por todo un proceso de formación, ¿no? Entonces, el primer estereotipo que yo ubico tiene que ver con este asunto y que tiene que ver con el asunto de dar la opinión, de dar su opinión, ¿no? Entonces, las mujeres a veces, digo, en varias oportunidades que tuve de trabajar con varias organizaciones, me decían, es que yo no opino porque no tengo nada que decir, ¿no? O sea, no puedo opinar al respecto, no me he construido una opinión al respecto, ¿no? Entonces, la primera es esa, ¿no? Decir, pues, ¿qué van a decir? No tienen nada que decir, ¿no? Entonces, parece que las mujeres no tienen una voz, ¿no? El otro que yo ubico tiene que ver con este asunto del deber ser, ¿no? Que está asociado mucho al cuidado de la familia, al cuidado de la reproducción como tal. Entonces, las mujeres al desligar ese espacio de lo privado o del espacio familiar, desligado del espacio de lo político, como si no estuvieran ligados, entonces dicen, pues, entonces, efectivamente, entonces se reafirma este estereotipo de que entonces las mujeres no pueden opinar sobre los problemas comunitarios, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que yo creo que es fundamental señalarlo, y que eso también tiene que ver mucho con el trabajo comunitario, es este asunto de asociar las mujeres buenas o malas, ¿no? Las mujeres buenas son las que se quedan en su casa, las mujeres, entre comillas, malas son las que salen y son las que están participando continuamente en otros ámbitos que, entre comillas, no les corresponde, ¿no? Y otro que eso, por eso digo, muchos de los temas que deberían de salir, muchos los deberían de sacar las mismas mujeres, ¿no? Que tiene que ver con este asunto de quién vigila a las mujeres, ¿no? Entonces, hay una vigilancia comunitaria hacia las mismas mujeres, ¿no? Entonces, entre nosotras mismas, si bien nos cuidamos, también entre las mismas mujeres, nos criticamos de decir, ay, no, pues es que fulanita ya se fue con fulanito, y entonces se asocia mucho a este deber ser de las mujeres. Y yo creo que eso es parte de estos imaginarios, estereotipos, pues que de alguna manera terminan obstaculizando la participación política de las mujeres indígenas dentro de los mismos espacios comunitarios, y bueno, ya, si salimos de esos ámbitos, pues también se agrava más, ¿no?, como esta situación de vigilancia. Federica, cuéntanos, además de lo que nos está, de los conflictos y de los obstáculos que tienen que enfrentar las mujeres indígenas, ¿qué otros has detectado tú a la hora de querer participar en política? ¿Y cómo los enfrentamos, Federica? Pues, ahora sí que las mujeres, pues, más que nada a veces es temor, o como bien lo decía la maestra, pues son partes imaginarios entre nosotras las mujeres, prácticamente ahora sí que sienten ellas que no tienen esa voz, esa voz de hablar y de opinar, más que nada. Pues yo digo que aquí, pues, las mujeres, yo creo que más que nada, ellos deben de reflexionar entre ellas mismas, entre ellas mismas, porque a veces entre mujeres nos estamos atacando, nos estamos atacando, pues al igual de esto, pues a veces hay decisiones que entre mujeres, prácticamente, pues nos contradecimos, ¿no? Y pues a veces son choques entre mujeres, yo creo que aquí, pues, prácticamente son, a veces es imaginario entre ellas, o al igual como bien lo decía la maestra hace rato, pues yo creo que, yo creo que a veces es el temor, yo siento que a veces es el temor entre de que, pues prácticamente hoy en día en mi municipio, pues no se da mucho de que las mujeres tienen ese derecho de, de trabajar, de ejercer, este, un labor, así como hoy en, hoy en día en el ayuntamiento, pues es, es el primer periodo en que hay muchas mujeres, tanto como mestizas, tanto como indígenas, elaborando en este ayuntamiento, pues prácticamente que en años anteriores no, no se había dado, y pues la verdad, gracias a Dios, hoy en día las mujeres están reflexionando entre ellas mismas, de que ellas también tienen, tienen ese derecho de ejercer, este, una carrera, de ejercer un trabajo, yo creo que, que aquí todos, este, tenemos ese derecho, más que nada, pues, este, en la gente indígena, en las mujeres indígenas, como bien lo decía hace rato, existe mucho, ese machismo, en decir, este, tú no puedes hacer esto, o tú sirves para esto, pues yo creo que, que aquí, yo creo que, este, no me van a dejar mentir las compañeras, se, se está viendo muchos casos, este, no solo en mi municipio, yo creo que, hay muchas comunidades indígenas, en que existe, existe eso todavía, y pues más que nada, yo, yo quiero decir, de que aquí es para reflexionar, y que las mujeres, reflexionen entre ellas mismas, de que nosotros también, como mujeres, como mujeres indígenas, podemos, este, hacer, este, más cosas, ejercer un trabajo, ahora sí que, como, como digo yo, yo soy madre, yo soy ama de casa, y pues la verdad, soy, soy trabajadora, y me siento orgullosa de eso, aparte, aparte de eso, pues yo como le digo a, a, a las mujeres de, de mi grupo, a las mujeres que, que he organizado siempre, que me han apoyado siempre, pues yo creo que, que nosotras tan, tenemos voz, tenemos voz y voto, ¿no? Tenemos voz y voto, y pues, ahora sí que es muy, es muy importante, y este, de mi parte, ver, ver de esa manera, pues la verdad, este, de que las mujeres, este, reflexionen, reflexionen entre ellas mismas, que no haya ese choque, porque, porque existe, este, a veces hay choque entre mujeres, cuando algunas toman alguna decisión, nos contradecimos, pues yo creo que, ese no es, sino que ahorita estamos en día, para que, para que las mujeres, yo como mujer indígena, reflexione más, y haga yo, este, ver, a, a, a mi, a mis mujeres, prácticamente, a las mujeres del pueblo, de que también ellas tienen voz, tienen que, alzar la voz, de que ellas también, tienen todo el derecho, al igual, al igual que un hombre, al igual que una mujer mestiza, pues yo creo que todos tenemos los mismos derechos, pues aquí, de mi, de mi parte, pues yo, yo creo que es, es eso, igual es un parte imaginario, a veces, entre las mujeres, en la cuestión política. Te agradezco mucho, Federica, y, pues qué bueno, que tengas ese, esas ganas de fomentar en tus mujeres, en tu comunidad, efectivamente, tienen que creérsela, tienen que creerse que los derechos son para todas y para todos, en igualdad, que no hay una distinción, que no debe de haberla, y nos empezabas a comentar algo, en esta cuestión de los cargos públicos, en lo referente a la participación política de las mujeres, maestra Marisol. El tomo de los manuales que nos ocupa el día de hoy, plantea justamente que las mujeres indígenas, conozcan las vías de participación política, justamente en los cargos públicos, tanto de sistemas normativos internos, como del sistema de partidos políticos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, maestra Marisol? Pues mira, yo creo que es muy importante, si una mujer indígena quiere participar por partidos políticos, lo que tiene que hacer es informarse cuándo van a ser las siguientes elecciones. Las siguientes elecciones van a ser en 2021, donde va a haber elecciones para diputados federales, para un montón de ayuntamientos, un montón de gobiernos locales. Entonces, si yo soy una mujer indígena y quiere participar en una elección, tengo que ver cuándo van a ser las convocatorias, qué requisitos exige mi partido político. Si yo creo que cumplí con todos los requisitos y que cumplo todas estas formalidades para participar, y el partido político me niega el registro, también tengo que saber que hay instancias a las que puedo recurrir para defender mi derecho a participar. Y estos son los tribunales electorales, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo consideren. Ahora, si la participación se da en sistemas normativos indígenas, lo que tengo que saber es cuándo es el día de la fecha de la asamblea comunitaria, qué requisitos piden para poder ser parte de las ternas o el método de elección que hayan seleccionado, si cumplí con el sistema de cargos o no, y si no lo cumplí, si ese sistema de cargos está impidiendo que lleguen las mujeres, bueno, eso hay que reflexionarlo también de manera comunitaria en las asambleas para modificar el sistema de cargos y que más mujeres puedan acceder a este tipo de elección. Pero yo creo que hay un montón de herramientas que ahora cada vez más las mujeres están conociendo, cada vez saben más cuáles son sus derechos políticos y electorales, y creo que algo que decía Federica y que decía la doctora Georgina es muy importante, las redes de mujeres las hacen más fuertes. Entonces la apuesta tiene que ser a crear redes de mujeres en todos los municipios, en todos los cabildos, para que se apoyen entre ellas y trabajen en conjunto y defiendan los derechos políticos, porque así es mucho más fácil que sus voces lleguen a donde tienen que llegar, que las escuchen, que reflexionen. Si es una sola mujer aislada que además la comunidad pues como que no apoya tampoco, eso va a ser mucho más difícil para ella que pueda defender su caso. Pero si hay una red de mujeres fuerte que pueda acompañar este tipo de escenarios, pues me parece que por ahí deben de transitar las comunidades indígenas. Así es. Además de redes de mujeres, doctora Georgina, coméntenos sobre las estrategias que plantean los manuales para avanzar en la participación política de las mujeres indígenas. Bueno, ya de alguna manera lo adelantaba aquí la maestra Marisol, y efectivamente yo creo que hay, bueno, ahí en los manuales se mencionan como tres fundamentales, ¿no? Uno, pues este asunto de generar espacios de intercambio, y el intercambio entre mujeres, ¿no? Este proceso de generar también espacios de negociación, espacios de diálogo entre mujeres y las autoridades, ¿no? El otro tema tiene que ver con este espacio de formación. Si bien es cierto que estamos diciendo que el hecho de que las mujeres indígenas no estén formadas, sí necesariamente tienen que saber cuáles son los mecanismos que les garantiza su participación. Entonces, el proceso, este proceso de formación política, este proceso de reflexionar también en los talleres, en los mismos encuentros entre mujeres, pues de alguna manera, pues sí genera como conocer ampliamente cuáles son las herramientas con las que cuentan las mujeres, tanto pues para, sobre todo para participar a nivel del sistema de partidos, ¿no? Y obviamente también en el sistema comunitario, ¿no? Y yo creo que hay otra cosa fundamental, que también ya lo comentaba aquí la maestra Marisol, que tiene que ver con este asunto de la creación de alianzas entre mujeres, por un lado, entre las redes de mujeres indígenas, ¿no? Que eso de alguna manera eso ya se viene, conozco a varias mujeres, tanto a nivel comunitario como a nivel nacional, en el que se ha tratado de generar mujeres indígenas a nivel nacional, y que ha permitido pues esta conjunción de demandas y de una agenda de mujeres indígenas, y que yo creo que eso no ha habido en México, ¿no? O sea, no ha habido esta posibilidad como de generar una agenda de mujeres indígenas, o las agendas de mujeres indígenas, tanto a nivel comunitario como a nivel nacional, ¿no? Entonces yo creo que eso es por un lado, ¿no? Pero por otro lado también la creación de alianzas, no solamente tiene que ser con mujeres indígenas, ¿no? Sino también con otras organizaciones, con asociaciones civiles, con ONGs, con personas, ¿no? Este, mestizas que de alguna manera coinciden con el, con la agenda de las mujeres, y que bueno, eso es lo que ha permitido como fortalecer las redes de mujeres a nivel nacional, ¿no? Entonces yo creo que son como varias estrategias, ¿no? Por ejemplo, digo para resumir rápidamente, pues el espacio de intercambio, los procesos de formación, los espacios de formación, y pues la creación de alianzas, ¿no? Eso es a lo que apuesta, pues este manual, ¿no? Esta reflexión de generar espacios entre mujeres, y que sean las mujeres mismas las que generen estas reflexiones, pues para este proceso de fortalecimiento de capacidades, y sobre todo, pues de, sobre todo de acceso a información, ¿no? Yo creo que también ese es otro, otro elemento fundamental, que a veces no tenemos acceso a la información, y entonces, pues eso impide de alguna manera conocer cuáles, cuáles son los mecanismos de participación, tanto comunitario como a nivel de sistema de partidos. Le agradezco mucho, doctora. Además de las estrategias que ya nos están comentando, aquí en este programa, ustedes que nos están viendo, ¿qué plantean? ¿Qué proponen? Escríbanos, por favor, y mientras nos escriben, nosotras, por favor, vámonos rápidamente al laboratorio político, para encontrar una fórmula, para que las mujeres indígenas puedan gozar plenamente, de sus derechos políticos. No se vayan, vamos a ir rápidamente al laboratorio político, fórmulas de empoderamiento. A ver, yo le voy a poner, híjole, ¿qué le podría poner? Ay, ¿cómo no hay alguien que me ayude? Ay, aquí están, doctoras, ustedes me pueden ayudar, ¿quién más? Ustedes son expertas en estos temas, por favor, ayúdenme, porque yo por más que hago, ya me estoy volviendo loca aquí. Necesito encontrar la fórmula, para que las mujeres indígenas gocen, gocen plenamente de su derecho, a la participación política, y de todos los derechos habidos por haber. Doctora Georgina, dígame, ¿qué le podemos echar a esta fórmula? Por favor, dígame, ¿qué le pongo? A ver, échale esa verca monetario. A ver, muy bien. Aquí tengo. Ése échale bastante. Le ponemos todo. Doctora Marisol, ¿qué más le pongo? Pues póngale, yo creo que, redes de apoyo. Redes de apoyo, acá están. Muy bien. Yo creo que todo igual, ¿no? Sí, bastante también. Todo. Mucho. Federica, cuéntame, por favor, ayúdame, ¿qué más le ponemos? Pues yo digo que, organizaciones civiles. Organizaciones, acá las tengo. Muy bien. ¿Qué les parece si le ponemos bastantita sororidad? Yo creo que es buena, ¿no? Ahí está. Sororidad. ¿Qué más le pongo, doctora Georgina? Yo creo que también, bueno, ya que Federica dijo organización, yo creo que mucha organización comunitaria, ¿no? También ese, hay que echarle todo. Échale más. Más. Le ponemos más. Federica, ¿qué más? Ustedes díganme, si no lo tengo aquí, lo mandamos a traer, no importa, pero esta fórmula nos tiene que quedar. Pues yo digo que, ¿qué será? ¿Habilidades comunicativas, te parece? ¿Perdón? ¿Habilidades comunicativas? Sí, échale suficiente. Suficiente, bastantito. Doctora Marisol, ¿qué más? Échale mucha confianza. Confianza. aquí está. Muy bien. ¿Qué les parece si, valores, actitudes? Sí, eso debe de ser, muy importante, los valores, las actitudes, las habilidades. A ver, veamos, valores. aquí tenemos actitudes. Muy bien, está quedando muy bien, ¿eh? Habilidades. Otro poquito. No importa. ¿Qué les parece si también agregamos un poquito de talleres de empoderamiento y capacitación? Hacen mucha falta, ¿no lo creen? Sí. Ok. Doctora Georgina, ¿qué más? Colócale ahí. Participación política. Bueno, sí, pues sí, ¿qué tiene que ver con esto de formación? Sí, échale también. Un ingrediente. Pues me parece que está quedando muy bien esta fórmula. Muy bien que está quedando. Y por último, yo le voy a poner algo que ustedes mencionaron en el programa, que puede ser la clave para que esta fórmula funcione. Y le voy a poner redes de apoyo, redes de mujeres. Eso tiene que tener mucho, muchas redes de mujeres para que esta fórmula quede completa. ¿Les parece si le pongo? Sí, sí, échale. Tres botes. Tres botes. Tenemos uno por mientras, pero... Bueno, con uno, con uno. Ok. La última gota, está la última gota. Perfecto, funcionó. Ha funcionado esta fórmula. Y yo les agradezco porque salió a la perfección. Así que, muchas gracias por ayudarme a esta fórmula. Y ustedes no se muevan porque vamos a seguir aquí en el programa, Género y Política. Ahorita regresamos. Ya regresamos con ustedes aquí a Género y Política, Diálogos Feministas. Recuerden que en esta sección, que es para todas y para todos ustedes, vamos a tratar estos temas, estos escritos que nos pueden ayudar a nuestro fortalecimiento, a desarrollar nuestro liderazgo político, estas lecturas que nos pueden llenar y que pueden servir como una herramienta. Recuerden que en los libros, en las lecturas, podemos encontrar muchísima información que nos fortalece y nos ayuda a ejercer nuestros derechos políticos y a empoderarnos como mujeres. Así que aprovechen este tipo de programas. Vamos a continuar. Lamentablemente, ya llegamos a la parte final del programa del día de hoy. Y mis invitadas del día de hoy, si siguen así aquí conmigo, ¿qué les parece si ahora comentamos rápidamente sobre la metodología de los manuales? Incentiva los mecanismos de reflexión y diálogo realmente. ¿Las lecturas de este manual cumplen con la finalidad de proporcionar conocimientos previos? Maestra Marisol, ayúdenme, por favor. Yo creo que sí cumple. El manual, como mencionaba, un poco al principio, está hecho con base en algo práctico. No es algo que se le ocurre a alguien en su escritorio y eso se nota. Se nota desde que lo estás leyendo. Tiene un montón de dinámicas, tiene un montón de iniciativas y de reflexiones en conjunto para realizar, que yo creo que lo hacen un instrumento valioso para los partidos políticos, para los institutos electorales, para las organizaciones de la sociedad civil, para los tribunales electorales, que a veces tienen que decidir temas sobre la participación política de las mujeres. Creo que son como varios manuales en un solo manual. Son varias estrategias para tener comunicación de ida y de vuelta, lo que incentiva el diálogo con las mujeres y las comunidades indígenas. Y yo creo que es una herramienta que está muy bien hecha metodológicamente. O sea, sí es una herramienta que veo haciéndola yo en un taller con mujeres, por ejemplo, de Oaxaca, que es el estado donde yo trabajo. Y creo que sí cumple con el objetivo, que está bien hecho, metodológicamente sólido y tiene muy buenas, digamos, dinámicas que replicar para obtener información de calidad y hacer buenos diagnósticos. Doctora Georgina, ¿qué opina usted de las competencias, hablando de conocimientos, habilidades, actitudes y valores a desarrollar que se plantean en estos manuales? Bueno, yo, bueno, coincidiendo un poco aquí con la maestra Marisol, ¿no? Un elemento fundamental que yo quiero resaltar también de los manuales es efectivamente de la persona que me importa, ¿no? Porque si bien es cierto, tenemos un manual muy, pues de alguna manera pues viene hecho metodológicamente. Yo creo que también tiene que ver mucho con el asunto de la persona que le importa. Tiene que también ser una persona sensible, conocedor de las problemáticas de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas, ¿no? Porque a partir de eso pues viene toda esta, pues esta serie de, pues de alguna manera, pues de encuentros, ¿no? De, pues de conocimientos entre las mujeres y las, este, y el tallerista de alguna manera, ¿no? En relación a la pregunta concreta, pues de alguna manera de lo que se trata es, pues de generar este proceso de sensibilización de un conocimiento real de lo que está pasando en la situación específicamente de las mujeres, logra de alguna manera, pues este, elaborar, ¿no? Pues un, un diagnóstico de la situación de lo que está pasando de las mujeres con las mujeres indígenas, con los pueblos indígenas y, pues genera, ¿no? Esta posibilidad como de fortalecer, pues la participación comunitaria, ¿no? Hay una reflexión, de una reflexión de la participación comunitaria y, pues, incentiva, pues esto, generar como una, un espacio, ¿no? De reflexión entre mujeres, para mujeres y, pues, hechas de alguna manera desde las mujeres indígenas, ¿no? Eberica, ¿tú consideras que estos manuales sí funcionan realmente para incrementar la participación política de las mujeres indígenas o qué les falta? ¿Tú qué les agregarías? Pues, efectivamente, este, Gaby, yo veo que el manual sí cumple, porque no solo tiene, este, un montón de reflexiones hacia las mujeres indígenas, sino que también, este, es un, es un manual muy, muy bien hecho donde hay diferentes organizaciones civiles, pues, este, igual, es de un conocimiento muy real, es una reflexión muy bonita, muy bien hecho, como lo decía la maestra Marisol, es, es un manual, en, digamos que es un manual entre muchos, ¿no? Y la verdad, yo en mi particular, el manual sí cumple, y es para, para fortalecer, fortalecer los espacios de, de muchas mujeres, más que nada, para la reflexión de cada una de ellas, y, este, pues, efectivamente, pues, yo de mi parte veo que es un manual muy bien hecho donde las mujeres tienen que reflexionar en, en ellas mismas. Pues, ¿qué les parece si antes de que me regalen sus conclusiones, escuchamos opiniones ciudadanas para ver qué conclusiones nos regalan ellas y qué opiniones les merece el tema del día de hoy? Vamos a escucharlas, ¿les parece? No se vayan. Pues al inicio, pues, se me hizo un poco difícil porque en el municipio, pues, en aquellos tiempos no ha gobernado hasta el momento una mujer, solo, este, pues, hombre. Entonces, andábamos en campaña y, pues, ya dentro de ahí, pues, los hombres decían, ¿no? Pues, ¿qué? ¿Qué va a hacer esa mujer? No, no sabe, no más que hacer tortillas. Entonces, este, fue un poco difícil el machismo, el hombre allá, pues, es claro que ellos son hombres y las mujeres no podemos, pero yo luché, intenté y, pues, aquí estamos. Yo creo que se puede mientras nosotras queramos. De primera instancia creo que deben de ser incluidas como parte de tener el conocimiento y la apertura a la información que podemos obtener todas nosotras. Hoy en día, el 100% o la mayoría de las cosas que encontramos en las redes o de información a la que nos podemos hacer cargo provienen en lenguas que ellos no entienden. Creo que la primera instancia es que hubiera que hacer unas traducciones para que ellos se entiendan y se empapen y participen de la misma manera en que cualquiera de nosotros pudiéramos participar dentro de la política e incursionar dentro del ámbito nacional. Creo que capacidad perfectamente la tienen así como tú, así como yo, así como cualquier mujer de cualquier profesión, de cualquier origen étnico pueden tener la capacidad. La inteligencia no proviene en base a tus orígenes sino en base a lo que tenemos acá arriba y todas tenemos lo mismo exactamente. Creo que la participación política de las mujeres indígenas es muy importante porque nos lleva a tener más diversidad, a incorporar otros estilos de vida que a lo mejor en las ciudades no conocemos pero que también son importantes escuchar la voz de las mujeres indígenas. Ahí está, estamos de vuelta. Ahora sí, por favor, regálenos sus conclusiones. Doctora Georgina, comencemos con usted. Ya, pues bueno, primero pues mencionar que pues igual reiterar el agradecimiento por la invitación y sobre todo bueno, mis conclusiones al respecto es que yo creo que nos hace falta a pesar de que tenemos nosotros un manual que analice sobre la participación política de las mujeres creo que todavía nos hace falta mucho reflexionar sobre todos los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres indígenas cuando en muchos de los pueblos indígenas existe conflicto comunitario ¿no? Como el conflicto comunitario pues y que eso está pasando en casi la mayor parte de todos los pueblos indígenas del país han afectado esta participación de las mujeres indígenas tanto a nivel comunitario como a nivel de sistema de partidos ¿no? entonces yo creo yo creo que a lo mejor eso habría que seguir profundizando ¿cómo hacemos cuando muchas de las decisiones de la participación de las mujeres ya no es una decisión individual ¿no? sino que se refiere necesariamente al análisis del contexto político y comunitario en el que están viviendo los pueblos indígenas y que eso está afectando pues el nivel de vida y las condiciones de participación de las mujeres indígenas y yo creo que eso todavía nos queda pendiente ¿no? como seguir reflexionando sobre todos los que estamos ¿no? de alguna manera vinculados a la academia pero también en la comunidad ¿no? entonces yo creo que eso es como parte de mi conclusión de esta serie de reflexiones gratificantes que he tenido aquí con las compañías Le agradezco doctora maestra Marisol algo que usted desea agregar y su conclusión por favor bueno primero me da muchísimo gusto haber conocido a Federica y a la doctora Georgina porque creo que son mujeres que están haciendo cosas muy interesantes en sus comunidades desde la academia en el caso de la doctora Georgina y siempre es muy grato encontrar aliadas en estos temas y que además pues trabajan con tanta comprensión yo creo que son necesarios muchos más manuales como estos a mí me encantaría que cada comunidad tuviera un manual similar a este con sus propias experiencias y con sus propias digamos dinámicas comunales y creo que nos hace falta un montón conocer cómo funcionan los pueblos y comunidades indígenas conocemos apenas nada quienes investigamos un poco el tema a mí me da mucho gusto encontrar por ejemplo los obstáculos porque entonces los haces evidentes y los investigas y los pones en la mesa y empieza la reflexión sobre eso en el caso de partidos políticos también me encanta encontrar las trampas que hacen para no cumplir con la paridad para cumplir las medias este entonces este tipo de cosas que yo creo que hacen falta es reflexionemos más sobre los sistemas normativos indígenas son sistemas muy complejos no se pueden entender de la noche a la mañana hay un montón de prejuicios sobre los pueblos y comunidades sobre la participación de las mujeres ahí las mujeres sí participan en las comunidades lo hacen desde los comités que hacen las fiestas lo hacen en toda esta estructura de cargos que hay donde había menos mujeres era como participantes dentro de los de los cabildos como presidentas municipales y como síndicas porque incluso regidoras en el caso de Oaxaca ahí sí había regidoras antes entonces lo que ahorita estamos viendo es mayor participación de mujeres como presidentas municipales y como síndicas pero siempre ha habido una participación política de las mujeres en las comunidades y eso creo que es importante decir no es la participación a la que estamos acostumbradas digamos en términos de partidos políticos pero si hay ahí hay que mejorarla hay que seguir reflexionando y esa reflexión como dice Federica tiene que venir desde adentro pero con acompañamiento de las instituciones del Estado entonces creo que ese es la gran el gran reto que tenemos desde desde todos lados esto tiene que ser una me parece una tarea de Estado entonces yo invitaría a todas y a todos a seguir conociendo más reflexionando sobre los sistemas normativos indígenas Muchísimas gracias maestra Federica por favor algo que quieras agregar adelante algo que se nos haya ido que se haya quedado en el tintero y tu conclusión por favor pues antes que nada agradecer Gaby y al igual un gusto conocer a las compañeras la doctora Georgina y la maestra Marisol un gusto conocerlas y pues este pues claro mi mi conclusión yo creo que yo creo que aquí es reflexionar ¿no? nos hace falta este un montón que conocer me incluyo me hace falta mucho mucho por conocer pues me gustaría de que no sé hubiera manuales en las comunidades para que así juntas podamos reflexionar y este y hay hay mucho que mejorar hay mucho que mejorar como lo decía la la maestra Marisol pues es un reto es un reto entre nosotros y yo creo que empieza de nosotras mismas para para ser para ser mejores y yo creo que aquí mi conclusión es reflexionar y ponernos el reto a nosotras mismas como mujeres indígenas pues no me queda más que agradecerle a las tres que hayan estado con nosotras el día de hoy doctora Georgina le agradezco enormemente su participación no muchas gracias muchas gracias y feliz de conocerlas igual aquí estamos muy felices también de estar con ustedes el día de hoy maestra Marisol le agradezco muchas gracias por estar en género y política muchas gracias Gaby es un placer de estar con ustedes compartiendo al contrario el placer es nuestro Federica muchísimas gracias por el esfuerzo que haces por conectarte con nosotras el día de hoy ahí desde el carro desde donde estén ya ves que no hay imposibles cuando una quiere puede así que muchísimas gracias Federica por estar con nosotras gracias gracias Gaby es un placer haberte conocido Gaby y haber conocido a grandes compañeras como la doctora Georgina y como la maestra Marisol un placer compañeras el placer ha sido todo mío muchísimas gracias a las tres por haber estado en género y política diálogos feministas y gracias a todas y todos ustedes que hacen posible este programa compartan el programa síganlo comentando sigan adelante con sus comentarios son de verdad muy importante para todas nosotros para todos los que hacemos este programa es muy importante les mando un saludo de parte de la dirección nacional extraordinaria del partido de la revolución democrática que hace posible estos programas muchísimas gracias no se pierdan el próximo martes género y política porque ya saben que aquí estamos para servirles y para tratar los temas que ustedes nos piden así que nos vemos el próximo martes yo soy Gabriela Juárez como siempre un gusto un placer estar con ustedes no se pierdan 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 si disadvantages o si no se pierdan no se pierdan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.